de la ciudad de México. Lunes 15 de julio del 2019. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes son hoy. Nuestros invitados nos acompañan. Fernando Villavicencio, periodista de investigación. Vamos a hablar sobre las nuevas revelaciones desprendidas del caso Arroz Verde. Más de 3.000 archivos electrónicos obtenidos de la presidencia de la República. Recursos de empresas contratistas del Estado para las campañas de la Consulta Popular 2011 y para la campaña Rafael Contigo Siempre. Y más allá de eso, hay archivos que revelarían la injerencia en la justicia. Lo vamos a analizar. Además, estará con nosotros Walter Gómez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Con su réplica a David Rosero, el consejero suplente de Participación Ciudadana. Hablaremos también sobre la resolución del Consejo de revisar la actuación del transitorio y qué pasa con las denuncias de corrupción que tramitó ese consejo. Hoy en Contacto Directo estará Augusto Flores, gerente de Ambiente y Salud Ocupacional de la empresa minera Ecua Corriente. Por el inicio de la fase de explotación minera a gran escala en el campo Mirador, en la provincia de Zamora, Chinchipe. Desde que empezó la instalación de la maquinaria, la preparación del terreno, ¿cuánto se ha tenido que deforestar? Lo vamos a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Stefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Dicen que al arroz verde le han cambiado de nombre, lo que no ha cambiado es de color. Verde es la estructura de sobornos, el esquema de corrupción que se implementó desde las más altas esferas del poder y en el que participaron decenas de funcionarios públicos y de empresas privadas. En un entramado que tuvo al menos dos conclusiones. De un lado, un grupo de personas que se enriquecieron sin trabajar y del otro, una organización política que no tenía a quien le haga carrera porque su músculo económico era inagotable. Sin contar con las otras prebendas que le suponía el ser la estufa donde se cocinaba y se calentaban los procedimientos irregulares. Fernando Villavicencio, periodista de investigación que destapó esta olla, nos acompaña hoy. Los 3148 archivos que se encontraron en la computadora de Laura Terán, asistente de Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, ¿es todo o hay todavía más sobre esta corruptela? Buenos días. Buenos días, Lenin. La primera sorpresa es encontrarnos que le quieren cambiar el nombre, o ya le cambiaron el nombre. Bonito estaba, Arroz Verde coincidía con mucho, hasta podemos llegar al cocolón. La gran sorpresa, además del cambio de nombre, es que se pone un límite entre el 2012 y el 2016, cuando nosotros hemos publicado, y tenemos aquí al menos una parte de los documentos publicados en el portal La Fuente y en el portal Mil Hojas, y hemos entregado a la fiscalía, de que esta gran operación delincuencial de sobornos, maquillada como aportes a las campañas electorales, empieza desde el año 2011, de acuerdo con los reportes que se encuentran en los archivos de la señora Laura Terán y de la señora Pamela Martínez. Por ejemplo, si me permiten, aquí, este es un archivo del 2011, si la cámara me ayuda, donde ya se delimita y se señala las responsabilidades de Jorge Glass Espinel con las compañías Gesouba, contratista de Sopladora, Sinoidro de Coca-Cola o Sinclair, SK de la refinería, Andes Petroleum, Sinopec y Petrochina, Huawei, el proyecto Mazar, Alcatel y Telconet. ¿Se le pone entonces sobornos 2012-2016 para dejar a alguien o a mucha gente fuera de la investigación? Le pregunto. Todo conduce a pensar eso. ¿Por qué? Miren, aquí hay un reporte del año 2011 donde se dice claramente que la compañía Fopeca, dirigida por Manuel Fontana, aportó con 200 mil dólares a la campaña de la consulta popular a cambio de que se le ratifique un contrato. Estos reportes señalan que las compañías aportaron recursos económicos para la consulta popular del año 2011. Y me sorprende por qué Fiscalía excluyó, no incluyó decenas, sino centenares de documentos sobre el 2011. Algo mucho más. Aquí hay un reporte del año 2011 de Pamela Martínez y Laura Terán, donde dice claramente que el señor presidente SP da instrucciones para negociar los contratos de Andes Petroleum y Petrochina hasta con 4 dólares menos al precio de mercado. ¿Esto qué significa? Significa que no sólo se entregaron recursos económicos, que la señora Pamela Martínez no sólo manejaba la distribución, la captación de los recursos, sino también las negociaciones con las compañías multinacionales y nacionales como Odebrecht, SK, Sinoidro, Petrochina y Andes Petroleum. La sorpresa es por qué dejan fuera estos expedientes del año 2011, Lenin. ¿Qué más hay de nuevo en este arroz verde? Sabemos que es mentira que Pamela Aguirre, más conocida como AIPAME, dejó de estudiar para destinar sus ahorros a recoger firmas a fin de que Correa se reelija. Sabemos también que Santiago Cuesta le decía, querido presidente Rafael Correa, en comunicaciones privadas, ya no hay dudas de que empresas privadas financiaban al movimiento Alianza País. Pero, ¿qué más se evidencia en estos archivos? Lenin, si la fiscalía señala y ha dicho a la prensa que ha incorporado los computadores de Laura Terán, los archivos de Laura Terán al expediente fiscal, ¿por qué no constan estos archivos que son de la computadora de Laura Terán y que hacen referencia a las reuniones, al menos una, a una cantidad de correos cursados y cruzados entre el actual consejero presidencial de Lenin Moreno, el zar Santiago Cuesta Caputi, con Pamela Martínez? Por ejemplo, estos son del año 2012 y aquí está la carta, que nadie puede dudar que sea de Santiago Cuesta por la cantidad de faltas ortográficas, donde le dice a Rafael Correa, querido presidente, por intermedio de inteligencia de la presidencia se practicó una auditoría tanto a mi empresa como a Seguro Sucre, la cual se determinó que mi empresa no había cometido fraude alguno. Posteriormente, la doctora Pamela Martínez, que trabaja en directa relación con usted, y tengo entendido que a petición suya, también emitió un informe. Esto es gravísimo, Lenin, esto se llama tráfico de influencias. ¿Y qué es lo que quería el señor Santiago Cuesta? Para esa fecha ya había salido un informe de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal por un perjuicio al país de 3 millones de dólares en un contrato que le regaló Vinicio Alvarado a Santiago Cuesta para enterrar a los muertos más pobres de este país, como son los del bono de la pobreza. El señor Santiago Cuesta sobrefacturó a Seguro Sucre. Si enterrar a un muerto pobre costaba 200 dólares, este señor le cobró 800 dólares a Seguro Sucre. Y claro, ahí está el informe. Entonces, ¿qué hace Santiago Cuesta? Le pide a Rafael Correa, querido presidente, y ahora es el mafioso Rafael Correa, y le pide a Pamela Martínez que intervenga. Y claro que intervienen, emiten un informe según esta carta y suspenden la indagación previa en la Fiscalía. Y algo mucho más grave, Lenin, aquí está el chat que yo le pido a la fiscal de Ana Salazar incluya el proceso. Es más, como no lo ha puesto, ya le envié por Telegram. Este es el chat entre Laura Terán y Pamela Martínez, donde dice que el señor Cuesta llega a las 10 de la mañana para una reunión en el Club La Unión, junto al edificio Concord, donde tiene la oficina o tenía Pamela Martínez. Y aquí se habla de la entrega de 200 mil dólares desde la cuenta Jesús Yo Confío en Ti, porque así se llamaba la cuenta de chat de Pamela Martínez. Y dice, entregue 200 mil dólares y haga un recibo por 400 mil dólares. Ahora, Fernando, con la información presentada, con lo que se conoce hasta ahora, ¿hacen falta acciones de la Fiscalía? Se lo pregunto porque hasta el día de hoy no vemos, por ejemplo, a ninguna de las empresas involucradas, a sus representantes legales imputados. Recién se los está llamando a declarar. ¿Por qué no se ha tocado antes a los privados? Ese es el problema clave. Aquí hay un acto de colusión en el que participan los funcionarios públicos y las compañías. Es más, hay una acción de delincuencia organizada, hay un delito de peculado, no solo son sobornitos y coimas. Toda la entrega de recursos estaba condicionada a la firma de contratos. Entonces, el origen de estas coimas y sobornos que fueron una parte a la campaña tienen como, repito, origen los sobrecostos de los contratos. Pero aquí, Lenin, no solo está en juego los 15 millones de dólares y un poquito más que dice ahora la Fiscalía que se gastaron o se captaron entre el 2012 y el 2016, sino también casi 15 millones de dólares del expediente majano que la Fiscalía se olvida. Es decir, estamos hablando de aproximadamente 30 millones de dólares utilizados de las compañías, que es plata de los ecuatorianos, para financiar las campañas de Alianza País hasta el 2017. Y si no quieren abrir las cuentas de las compañías, ¿sabe por qué, Lenin? Por esto voy a poner solo tres ejemplos del día de hoy. Porque la plata de las compañías no solo salió para financiar las campañas, sino fue al bolsillo de altos ejecutivos. Aquí está el pago de 840 mil dólares. La factura de la compañía China International World, es el primer contratista del proyecto Toachi Pilatón que le entregan 840 mil dólares al exgerente de Hidro Equinoxio, Diego Espinosa, quien fue el recaudador de más de 7 millones de dólares para la campaña de Lenin Moreno. Esto es lo que no quieren algunos fiscales y jueces, que el país sepa cómo drenaron de las compañías centenares de millones de dólares. Es más, no quieren que se sepa que los sobornos de Sino Hidro pagados al señor Conto Patiño no son 18.3 millones. Yo tengo facturas y pagos de hasta el 2017 y el 2018 que la compañía china Sino Hidro le siguió pagando al señor Conto Patiño. Pero, Fernando, Arroz Verde no solo se refiere a sobornos. Allí también hay documentos que hablan sobre otras cosas, tráfico de influencias, ya de un ejemplo de ello, pero también de la metida de mano a la justicia. Efectivamente, además de la metida de mano a la justicia que hace Pamela Martínez y entiendo Rafael Correa, querido presidente, a favor de Santiago Cuesta, están decenas de comunicaciones remitidas por Odebrecht, por Tommy Slap Topic, por Pedro Verduga, para que la señora Pamela Martínez y el Ejecutivo intervengan para beneficiar a estas contratistas. Ya he referido antes aproximadamente 45 millones de dólares le fueron perdonados a la multinacional Odebrecht en litigios que tenía con el servicio de rentas internas y que ella ya, y que el servicio de rentas internas ya ganó. Pero metieron la mano a la justicia. Pero si todo está tan claro, Fernando, ¿por qué solamente están imputados Alexis Mera, Pamela Martínez, Laura Terán y María de los Ángeles Duarte si lo que más hay en esos documentos son nombres? Esa es la preocupación, eso es lo que piensa el pueblo ecuatoriano y cuestiona por qué la fiscalía tuvo un buen arranque y por qué ahora deja fuera. Por ejemplo, ¿quién le entrega el dinero a Alexis Mera? Pamela Martínez. ¿Por orden de quién? De Rafael Correa. ¿Por orden de quién más? ¿Por orden de quién más? De Jorge Glass. ¿Y quién es el que le entrega los sobres con el dinero del señor Geraldo de Sousa al señor Mera? El señor Pedro Espinosa, que fue asistente de la Fiscalía y de la UAFE. Ninguno de los altos funcionarios desde el presidente de la República está implicado y ningún ejecutivo de ninguna compañía. Porque el momento en el que abran las cuentas y se indiquen a los ejecutivos de Hidalgo, Hidalgo, Odebrecht, Sino Hydro Corporation, SK Engineering, aquí están los documentos de cómo SK equipó la oficina de Pamela Martínez del año 2011. Pero no, porque el momento en que abran las cuentas y llamen a declarar a los ejecutivos arde Troya, ahí van a destaparse los centenares, sino miles de millones de dólares que entregaron las compañías a los funcionarios de Alianza País que manejaron la década ganada. Por eso digo, mi querido Lenin, este país está podrido, mejor dicho, la justicia, con jueces puestos por la delincuencia organizada, con fiscales puestos por la delincuencia organizada, aquí no va a pasar nada. Esto va a cambiar cuando nunca más Ecuador tenga presidentes elegidos por Odebrecht y otras multinacionales. Fernando Villavicencio, periodista de investigación, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ti. Tiempo de ir a una pausa cuando son las 10 y 15. Al regresar estará Walter Gómez, consejero de Participación Ciudadana, y su réplica a David Rosero, consejero suplente de participación. Y también hablaremos sobre la decisión de revisar la actuación del Consejo Transitorio. Quédese en nuestra cinturía. Walter Gómez, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a este medio de comunicación por darme la oportunidad también de contestar todo lo que la ciudadanía quiere saber. En efecto, usted también ha solicitado su derecho a la réplica al consejero suplente David Rosero. Empecemos escuchando algo de lo que dijo cuando se refería a los actuales miembros del Consejo de Participación. Existe una prohibición expresa en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana que señala la prohibición de realizar actos de proselitismo político en ejercicio de sus funciones. ¿Qué es lo que hemos visto estos días? Que Tuárez y su mayoría han convertido el Consejo en una central de campaña para realizar reuniones, para realizar marchas, para agredir a asambleístas y una serie de elementos que violan el artículo 45 de la ley, por lo cual el juicio político debe ser no sólo contra Tuárez, sino contra la mayoría que ha venido vulnerando la ley. ¿Qué es lo que pretende hacer esta mayoría del señor Tuárez? Tomarse todas las provincias, las 23 delegaciones, 22 puestos altos directivos en la ciudad de Quito y controlar todo el Consejo de Participación a dedo, incumpliendo el artículo 48 que establece concurso de méritos para ser delegados provinciales del Consejo de Participación. Es decir, han hecho un reparto de la institución que hoy está siendo utilizada para el plan retorno del prófugo de la justicia. ¿Cuál es su réplica? A ver, en primer lugar, quería yo decirle a este señor con siete procesos judiciales que me hable de transparencia. Me parece ilógico. En segundo lugar, el tema del artículo 45 de la prohibición de los actos de proselitismo. ¿Cuáles, señor Rosero? ¿Cuáles son los actos de proselitismo? Si todos los actos que hemos intervenido han sido ciudadanos, han sido ciudadanos que están rechazando precisamente a sus prácticas, a sus prácticas ilegales, a sus prácticas donde solamente fomenta el odio y la persecución y que utiliza a sus amigos en los diferentes espacios para poder perseguir a los consejeros si electos por el voto popular, lo que usted, desgraciadamente o felizmente para el Ecuador, no hemos logrado. Habla usted de reparto en el tema de las delegaciones. ¿Usted cuando fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana se recuerda de que usted repartió la delegación Imbaura? ¿Se recuerda o no? Nosotros no, nosotros sí estamos viendo perfiles adecuados para que estén encargados. Desgraciadamente no hay partidas para poder elegir a delegados provinciales a través de los concursos de méritos y oposición. Por supuesto que se deben hacer, pero eso ya no depende del Consejo... Entonces, para dejar esa parte claro, ¿cómo se debería elegir a través de un concurso? Sí, sí, presupuesto. Pero entonces, ¿cómo no hay presupuesto? Entonces, ¿no se lo va a hacer así? Por supuesto que no. ¿Y quién está definiendo? Bueno, es el Ministerio de Relaciones Laborables, es el Ministerio de Finanzas que tiene que dar todos los argumentos para poder hacerlo. ¿quién está escogiendo? Como no hay un concurso, ¿quién decide? El señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana es el representante de la institución y él es el que designa los encargados que inclusive son personas de la misma institución que ya vienen con nombramientos permanentes. Ah, ok. Y eso se lo hace, digo, el proceso de selección, ¿cómo se da? Porque una cosa, en efecto, es lo que dice, si es que dice que hay que hacerlo vía concurso, pero finalmente si lo decide solamente el presidente del Consejo, ¿cómo lo está haciendo? ¿Hay algún procedimiento que alguien puede vigilar sobre cómo se hacen esos nombramientos? Bueno, estamos hablando de que talento humano son los que verifican los datos, si es que hay algún servidor público que tiene las condiciones del caso, se lo tiene que hacer y encargar, porque los procesos tienen que continuar con el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí en lo de fondo es que por un lado hay asambleístas que están impulsando un juicio político no solo contra el presidente del Consejo, otra contra todo el Consejo por incumplimiento de funciones y a su vez ustedes han conformado ahora una comisión especializada para que revise cómo fue, por ejemplo, el proceso hecho por el transitorio para la selección y la designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Se están midiendo fuerzas? A ver, en primer lugar nosotros no hemos conformado todavía nada porque la metodología del Consejo de Participación Ciudadana es que en el siguiente pleno se aprueba, se ponen firmes las cosas y todavía no lo hemos hecho. Lo que hicimos fue una propuesta como Consejo para poder revisar el acto administrativo, por favor, ¿por qué el temor de transparentar las cosas? ¿Por qué el miedo de poder saber exactamente y que la ciudadanía sepa cómo es que funcionó el transitorio? O sea, lo único que hemos hecho es intentar ver la verdad frente a procesos, pero de todos modos nosotros somos respetuosos ante las decisiones de la juez Irene Pérez, si no me equivoco, ¿sí? Somos respetuosos y podemos lograr que esa conformación de esos profesionales en cuestión constitucional no lo hagan. Si ustedes desean, ciudadanos y ciudadanas, de que esto no se transparente porque hay personajes, actores políticos y politiqueros que no les interesa saber la verdad, bueno, tenemos que asumirlo porque es la orden de la jueza. Recordemos que la Corte blindó al transitorio cuando dijo que las resoluciones tomadas por el Consejo Transitorio no podrían ser revisadas por ustedes, por los consejeros definitivos, pero ustedes están diciendo, ok, ratificamos lo actuado en este proceso mientras sea legal, pero entonces hay que investigar si habría ilegalidades, ¿dónde creen que hay una ilegalidad entonces? En el acto administrativo, por supuesto que sí. Hemos descubierto algunas cosas, en primer lugar, de que en algunos concursos no ha habido una veduría ciudadana, que ustedes, los ciudadanos, que deberían estar siempre vigilantes de estos procesos. Dos, en el tema de las comisiones técnicas seleccionadoras, algunos no han completado precisamente los requisitos básicos para poder estar dentro de ese proceso. Tres, los concursos, el de méritos, tampoco se ha dado la sumatoria adecuada en el de oposición, no se ha dado, y se ha dado subjetiva ciertos exámenes. Entonces, ¿de qué transparencia, de qué verdad, de qué lucha contra la corrupción me hablan algunos actores? Por supuesto que no lo hay. Por eso es que los siete consejeros, y en el caso de los cuatro que votamos precisamente para transparentar los procesos, estamos siendo perseguidos y estamos siendo vulnerados nuestros derechos. Lo que votaron fue para que se cree también una comisión, es decir, ¿cuál es el mecanismo que ustedes proponen para que se dé esta revisión de procesos? Bueno, en este caso ya no vamos a saber realmente la verdad porque la comisión que quisimos formar, desgraciadamente, una jueza no lo permite. Y también el señor Villamar, el señor Tello, el señor Atarguana, la señora Yanine Cruz, son las personas que precisamente no están permitiendo hacer esto. Lo que querían ustedes era una comisión para revisar, por un lado, cómo se hizo las elecciones, pero ustedes han dicho que no han tenido un informe sobre todos estos procesos, ni siquiera para saber si se cumplió con todos los requisitos, pero eso sería lo de menos si miembros del consejo de participación sostienen que el consejo transitorio no tenía potestad para nombrar a la corte constitucional. ¿Usted también lo cree así? Sí. La constitución y la ley indica de que nosotros como consejo como tal, o sea, la institución, no puede elegir a la corte constitucional. ¿Tampoco podría el transitorio? de transparencia y control social. Sí, tampoco, tampoco, pero bueno, todas esas ilegalidades van a tener que ser transparentadas algún día, o sea, si no es con este consejo, a lo mejor algún día haya legalidad en el Ecuador. ¿Qué está pasando con las denuncias hechas por un lado al consejo transitorio, otras que se tramitaron? Ustedes han dicho que hay que investigar también eso, pero hablando de las denuncias porque quizás allí está lo más importante, el consejo transitorio en su facultad de lucha anticorrupción denunció en su momento casos ya conocidos como la refinería del Pacífico, temas de petróleo, temas de Yachay, ustedes, ustedes me refiero como consejeros de participación, pueden ser parte procesal en los casos que se están investigando. ¿Han podido hacer ustedes algo de esto o es que estas peleas y ataques más bien los tiene ocupados en otras cosas? Una de las cosas, una de las cosas que estamos clarísimos, es que en primer lugar el transitorio contrata a supuestamente investigadores de alto nivel y a las finales entregaron procesos investigativos pésimos. Dos, el tema de la fiscalía, ellos son los que no lo han hecho porque me imagino de que han visto el material que se ha entregado por parte del transitorio que es escueto y es definitivamente malo. Tres, no somos nosotros los que tenemos que investigar, es la fiscalía. Pero ustedes pueden ser parte procesal como consejeros, a menos que les parezca que esas denuncias presentadas por el transitorio o la información o los informes del transitorio no sirven para nada y que no se le vaya a darse bien. Estamos hablando de que todos los procesos que han sido entregados a nombre del Consejo de Participación Ciudadana, nosotros lo debemos continuar. Pero todavía no lo han hecho, nada de eso, ¿por qué están ocupados en esto? Desgraciadamente, todas estas denuncias, toda esta persecución, este linchamiento que se está haciendo hacia los consejeros, no nos está dando tiempo para poder seguir trabajando en lo que debemos trabajar. ¿Qué es lo que pasa? 786 denuncias del transitorio y fueron archivadas sin ningún criterio jurídico por parte del secretario del transitorio. Eso me parece irresponsable. Y eso es lo que piden también investigar. Walter Gómez, consejero de Participación de la Unión Social, gracias a usted por habernos acompañado. 7 y 31, una pausa y al regresar estará Augusto Flores, gerente de Ambiente y Salud Ocupacional de la empresa minera Ecoacorriente. El inicio de la fase de explotación del campo Mirador en Zamora Chinchipe que arranca este 18 de julio. Lo conversamos, quédese en nuestra sintonía. La minería a gran escala ya llegó a Ecuador y proyecta quedarse de largo. En Zamora Chinchipe se desarrolla el campo Mirador que ya va a comenzar con el proceso de explotación de minerales. Nos acompaña el ingeniero Augusto Flores, gerente de Ambiente y Salud Ocupacional de Ecoacorriente. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por la invitación. Empiezan la explotación formal de cobre el próximo jueves 18 de julio, pero hasta el momento ¿cuáles son las cifras que se manejan en el desarrollo de este proyecto? ¿Cuánto han pagado por concepto de regalías adelantadas? ¿Cuánto se ha invertido en el campo? ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuántas hectáreas han deforestado? Bueno, dando respuesta a sus preguntas. El proyecto en términos globales implica una inversión de alrededor de 1.400 millones de dólares por parte de Ecoacorriente conforme a los requerimientos legales ambientales, el proyecto demanda y ha sido aprobada una deforestación de 1.500 hectáreas, nosotros hemos deforestado 1.400 hectáreas y pues los niveles de producción, me parece que esa también fue o debería ser parte de la pregunta, son del orden de las 1.200 toneladas día de concentrado de cobre, cuando ya estemos en la etapa completa, digamos, estamos ya operando a plena capacidad en la mina, licenciado. En estos mapas que vamos a ver en pantalla, se pueden observar con imágenes satelitales cómo ha cambiado la situación en la zona en los últimos nueve años. 1.307 hectáreas deforestadas sin contar con ríos afectados por los trabajos que han resultado contaminados por el movimiento de tierra. ¿Cómo se recupera eso? ¿Quién paga por eso? A ver, en efecto, en efecto, la gran minería demanda este tipo de impactos catalogados como significativos. Nosotros, como empresa, somos quienes estamos a cargo de la remediación y de hecho, hoy estamos trabajando ya, por decirlo de alguna manera, en los planes de abandono de la mina que se adelantan porque evidentemente nosotros no podemos esperar a que se completen los 25 años de operación, sino que arranca esta etapa de remediación conforme avance el proyecto. Nosotros, al momento, hemos reforestado ya 200 hectáreas de suelos intervenidos y respecto del agua, que es otro de los temas importantes que usted menciona, pues nosotros tenemos un circuito de 64 piscinas de sedimentación que son a través de los cuales nosotros debemos forzosamente cumplir con ciertas normas ambientales establecidas en nuestra legislación nacional para solamente cuando nosotros hayamos garantizado que se hayan cumplido esos límites permisibles de la legislación, el agua pueda ser descargada al ambiente. ¿Quién nos asegura que sin haber iniciado todavía las operaciones se han deforestado ya más de 1300 hectáreas? ¿Una vez que inician se va a deforestar más? No, 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 por el contrario, licenciado, nosotros tenemos un número máximo de hectáreas a deforestar que evidentemente tienen que ver con el área total de la mina, las obras conexas y esas son las áreas que en definitiva a nosotros vamos a intervenir en esta etapa de construcción que ha concluido pues el 18 de julio como usted bien menciona ya comenzamos la etapa de explotación en donde prácticamente por la explotación en sí no existen nuevas áreas a deforestar. 20 mil toneladas diarias van a procesar ustedes en el inicio es lo que se ha señalado luego llegarán a 60 mil toneladas y cómo se evita que a mayor explotación no se contamine más? Bueno, de hecho nosotros tenemos de acuerdo a la ley implementados planes de manejo ambiental para precisamente mitigar estos impactos impactos que son insisto significativos licenciado pero nosotros tratamos sobre todo de proteger el recurso agua que es lo más importante y hace un momento me quedé sin contestar parte de su pregunta quizás lo más importante de mencionar es que nosotros sí intervenimos y de alguna manera contaminamos el agua pero el agua del proceso es tratada y es reinyectada digamos recirculada es lo propio en el proceso de beneficio a través del cual se obtiene el concentrado de metal sin embargo sin iniciar las operaciones el 40% de las obras que ustedes venían ejecutando en el proyecto se suspendieron porque el ministerio de ambiente determinó que estaban contaminando o como nos van a asegurar que esto no va a ocurrir de nuevo bueno son las buenas prácticas desde el hecho de hacer minería con responsabilidad pero esas buenas prácticas no las tuvieron antes por eso le suspendieron el 40% de las obras que venían desarrollando ¿no? licenciado sí efectivamente y eso es bueno recalcar precisamente fueron suspendidos los trabajos porque se cometieron ciertos errores que han sido enmendados y respondiendo a lo que usted preguntaba antes corresponde al ministerio del ambiente a la agencia de regulación y control minero hacer seguimiento de nuestra operación y eso garantiza además del compromiso que tenemos quienes hacemos de coa corriente que se cumplan con todos los lineamientos legales que pasó ¿qué pasó con el informe de Contraloría que señaló que dentro de la concesión hay 227 fuentes de agua dulce lo cual según el mandato constituyente de Montecristi es causal de extinción de la concesión a ver uno de los temas más acuciantes es efectivamente el del agua insisto vale mencionar que el proyecto contempla por ejemplo una obra impresionantemente grande que está ya estuvo suspendida precisamente por lo que usted menciona licenciado nosotros desviamos el curso del río Tundaime para garantizar que este no sea impactado no sea contaminado y esta agua que efectivamente es utilizada por la gente de la comunidad cercana al proyecto no sea contaminada de modo que nosotros parte de lo que estamos haciendo en esta última etapa precisamente es dar respuesta y solucionar todas aquellas observaciones que emanó el ministerio del ambiente aunque claro desviar un río ya genera de por sí un impacto ambiental la cifra grande hablemos de la cifra grande al final de los 25 30 años de explotación de la mina cuánto le va a quedar al estado ecuatoriano al estado ecuatoriano le quedarán 90 millones de dólares anuales de promedio esto puede ser un poco mayor apenas menor si es que se redujera la producción pero si me permite porque no no quisiera que quede así la pregunta planteada por usted licenciado efectivamente el hecho de desviar el curso del río tundaime causa impactos pero también hay que decir que causa muchos menos impactos que no hacerlo precisamente ahí estriba el hacer minería con responsabilidad pero dígame una cosa usted dice al estado ecuatoriano 90 millones de dólares por año y cuánto gana la empresa por año bueno habría que hacer una regla del PES licenciado a la empresa le queda el 48% al estado ecuatoriano el 52% de modo que creo que ahí queda contestada su pregunta Augusto Flores gerente de ambiente y salud ocupacional de ecuacorriente gracias por venir a contacto directo muchas gracias a usted así concluimos esta emisión como siempre a ustedes también gracias a su confianza y sintonía nos volvemos a encontrar mañana Lenin será hasta entonces un buen día para todos buenos días